Muy querido y apreciado, Monseñor Pideleón, señores arzobispos, obispos, sobre todo hoy nuestro, pensamos en los obispos, Monseñor Omar, quien es de santuario, y Monseñor Oscar Aníbal también creo que es de santuario, y los sacerdotes que son de santuario, las religiosas que son de santuario, entre las cuales la madre Patricia, que fue la superior allá en la nunciatura, que la vi cuando entraba, y todos ustedes que tienen la dicha de ser de santuario, pues es obvio que yo me siento muy bendecido, porque hoy estoy en una basílica dentro del santuario, y esto no me pasa ni a mí todos los días, pero sobre todo, estoy muy feliz, porque me encanta el patrón que tiene, el San Judas Tadeo, el santo de las cosas imposibles, y todos como decía al comienzo de la Eucaristía, todos tenemos algo imposible que queremos pedirle al Señor, y hoy es el día para hacerlo. hoy con fe, esperanza, y gran alegría nos hemos reunido aquí, para la proclamación de la iglesia de este templo parroquial, como basílica menor, por voluntad de la Santa Sede, a través de la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. como bien nos enseña la iglesia, la concesión del título de basílica menor a esta importante iglesia, trata, por un lado, de intensificar el vínculo con la iglesia de Roma y con el Santo Padre, por eso que me gusta como representante del Papa estar aquí hoy. es decir, el título de basílica es expresión de la unidad de esta iglesia particular de Sonzón, Río Negro, con la iglesia universal, y por otro lado, promueve, el título de basílica promueve la ejemplaridad de este templo como centro de particular acción litúrgica y pastoral en la diócesis. Es decir, desde este templo se ha de promover con ejemplaridad la celebración de los misterios de la fe y la vivencia de los mismos en cada uno de los fieles que se acerquen. Yo creo que sobre todo para los habitantes del santuario es una responsabilidad tener una basílica porque es una responsabilidad de acercarse de vivir en unión real, de conducir una vida realmente unida a la vida de la iglesia y a la vida de la iglesia universal. Si se considera de esta manera, entonces, recibir el título de basílica menor comporta unos compromisos, una misión que deberán asumir tanto quienes acompañen en la fe a los peregrinos, a pesar del señor cura párroco, sino también todos los fieles que acercándose a esta basílica como la casa de Dios, Dios, buscan recobrar las fuerzas para seguir al señor practicando las buenas obras. Antiguamente, en el contexto del pueblo romano, la basílica era un lugar de reunión, de encuentro, donde el rey tenía sus audiencias, tomaba sus decisiones y pronunciaba sus juicios. La basílica era el lugar desde el cual el rey ejercía su potestad como supremo gobernante. Gobernante. De hecho, desde su etimología, la palabra basílica significa edificio público regio o del rey. Posteriormente, los cristianos usaron este título para referirse a aquellos templos de características arquitectónicas sobresalientes como las de este templo, construcciones colosales como esta, que creo sea la más grande de la diócesis, o casi, y de tamaños y diseños considerables, que fueron consagrados para rezar públicamente, para celebrar los sagrados misterios y servir la casa del rey de reyes, el lugar donde, de manera privilegiada, la comunidad de creyentes viviera el encuentro con Cristo. Este templo, entonces, es la casa de Dios. Es el lugar donde habita el rey del universo, que ha querido quedarse en medio de nosotros, por medio de su palabra y de su presencia en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Acá, podemos acudir para tener un encuentro con el único y verdadero rey, con el juez justo, que escucha nuestras súplicas y plegarias, y sabe lo que nos hace falta. Que bueno que cada vez que nos acerquemos a esta basílica, con profunda fe, veneración y respeto, nos acerquemos a rendir un culto de adoración y de alabanza, al que pueda indicarnos cuál es el camino, cuando andemos un poco extraviados. Cuál es la verdad, cuando nos acecha la mentira y la falsedad. Cuál es la verdad de la vida, cuando nos envuelvan las tinieblas del pecado, que engendran muerte y esclavitud. Basados en la palabra de Dios, que no se nos ha proclamado, veamos cuáles son, pues, estas tareas o compromisos que el Señor les encomienda, el día de hoy, a esta diócesis, a sus sacerdotes, especialmente a aquellos que están y estarán al frente de esta basílica de San Juan, y desde luego a todos los fieles de esta población del santuario, que hacen parte de esta comunidad parroquial. El pasaje del libro de la sabiduría que nos fue proclamado, nos pone de frente al razonamiento equivocado de los impíos, que traman maldades y persecuciones contra el justo, y lo hacen porque, como bien lo manifiesta el autor sagrado, los ciegas, desconocen los misterios de Dios, no esperan el premio de la santidad, ni creen en la recompensa de la vida inmortal. Y, estimados sacerdotes, que ejercen y que ejercerán su ministerio pastoral en esta basílica menor de San Juan de Estadio. Y aquí la primera tarea que el Señor les encomienda. Acompañar a todos los fieles, peregrinos, enfermos, y personas que acudirán con distintas necesidades. Acompañarlos para darles a conocer los misterios de Dios. Lo deberán hacer principalmente a través de la celebración gozosa de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía y de la Reconciliación, brindando el alimento de la Palabra de Dios, y del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y derramando el bálsamo de la misericordia divina en los penitentes, que buscan arrepentidos y humildes el perdón de Dios. Si al malvado lo ciega su maldad, este ha de ser un lugar para que todos los fieles puedan contemplar la luz de Cristo, que disipa las tinieblas y nos concede una nueva vida. Un lugar donde se recobren las fuerzas para seguir caminando con renovada fidelidad y entusiasmo hacia la vida intachable, hacia la santidad. Y lo harán siempre y cuando ustedes, hermanos sacerdotes, con la gracia de Dios, sean los primeros intachables, coherentes y fieles al ministerio recibido, buscando así los intereses de Cristo y no los personales. Respondíamos con el salmista, el Señor está cerca de los atribulados. Y también escuchábamos el Señor salva a los abatidos. Cuando uno grita al Señor, Él lo escucha y lo libra de sus angustias. Como un centro de particular acción pastoral en la diócesis, en este templo se deberán acoger a los peregrinos y fieles que vendrán buscando el auxilio del Señor para dirigirle sus súplicas y gritos en medio de las tribulaciones de la vida que ocasionan el pecado, las enfermedades y los problemas. Esta basílica menor ha de ser un lugar en el que el Señor por medio del pastoreo de sus sacerdotes se muestre cercano, compasivo con los atribulados, para que salgan fortalecidos, recobren la fe, la paz, la salud, la esperanza. Y esta es la segunda tarea que se les confía. Por su parte, el Evangelio de San Juan se nos presenta a Jesús como ese justo del cual hablaba el Libro de la Sabiduría y que los judíos deseaban agarrar y matar. Por ello, con prudencia, a escondidas, subió Jesús a Jerusalén, pues aún no había llegado su hora. De igual forma, el Evangelista nos presenta a Jesús enseñando en el templo y revelándose como el enviado del Padre con signos concretos en medio de los peligros, dificultades y riesgos de ejercer públicamente su ministerio. Esta es la tarea que el Señor les encomienda a ustedes, estimados hermanos en el sacerdocio, también que estarán al frente de esta basílica. Educaren la fe por medio de la proclamación y enseñanza de la Palabra de Dios, del anuncio gozoso de la Buena Nueva y de Jesucristo, dándolo a conocer como el enviado del Padre, como el Salvador en medio de las dificultades y retos que se presentan a diario en la actual sociedad que vivimos y en la cual la Iglesia está llamada a continuar la misión de Jesús. Al haber recibido este templo el título de basílica, recibe una llamada del Señor a enseñar en particular y convencida comunión lo que enseña la Iglesia. Que en este lugar se encuentre la casa de Dios y se haga experiencia de nuestra pertenencia a la familia de Dios. Ustedes, hermanos, feligreses de esta parroquia, peregrinos y fieles que se acercan hasta este santuario, también a ustedes el Señor los invita a unirse de una manera particular a este acontecimiento que nos congrega el día de hoy. También ustedes hoy deben comprometerse a no olvidar su condición y dignidad y a vivir acorde a esto. San Cesario de Arles, obispo, nos lo explica, diciendo, por el bautismo nos hemos convertido en templos de Cristo y no debemos destruir en nosotros con nuestras malas obras el templo vivo de Dios. Debemos disponer nuestras almas del mismo modo como deseamos encontrar dispuesta la Iglesia cuando venimos a ella. ¿Deseas encontrar limpia la basílica? Dice San Cesario. Pues no ensucias tu alma con el pecado. Si deseas que la basílica esté iluminada, Dios desea también que tu alma no esté en tinieblas, sino que sea verdad lo que dice el Señor, que brille en nosotros la luz de las buenas obras y sea glorificado aquel que está en los cielos. Del mismo modo que tú entras en esta Iglesia, así quiere Dios entrar en tu alma. Hoy, pues, la alegría de esta celebración nos compromete a edificarnos con nuestras buenas obras como templo vivo de Dios. Este templo ha sido dedicado al patrocinio de San Judas Tadeo, el apóstol de los casos difíciles y desesperados. Con total seguridad, podemos decir que han sido muchos los que han venido hasta este santuario desesperados, buscando encontrar el perdón de sus pecados, el alivio en sus enfermedades, la fortaleza en las pruebas, el consuelo en el dolor y la prueba. Y han experimentado la cercanía de un Dios misericordioso, capaz de compadecerse de todos. Y han salido proclamando con el sanmista, el Señor nos ha escuchado y nos ha librado de nuestras angustias. Pidamos entonces la intercesión de San Judas Tadeo, para que esta Basílica Menor continúe siendo un espacio en el que el Señor siga bendiciendo a su pueblo, escuchando los gritos de los desesperados y alcanzando su paz, su gracia y su salvación a todos los que vienen aquí. Y que quienes la visiten crezcan en su amor a la Iglesia y en el sano orgullo de pertenecer a la Iglesia católica, apostólica, romana. Que esta Basílica Menor siga siendo fuente de continuas bendiciones y gracias para este pueblo del santuario, para que, como bien su nombre lo afirma, sea un pueblo que abra su corazón a Dios. Él habita en medio de sus familias, derramando el bálsamo de la paz, la justicia y la santidad de vida en todos sus habitantes. Y que la Santísima Virgen María Casa de Oro, consoladora de los afligidos, a auxilio de los cristianos, interceda por todos nosotros, por todos ustedes, y nos alcance del Señor la gracia de ser piedras vivas que edifiquemos el edificio espiritual de la Iglesia. Así sea.